En Siria hoy se ha vivido una de las mayores jornadas de protesta contra el gobierno, según muestran algunos vídeos colgados en internet. Grupos opositores denuncian que una decena de personas habría muerto en las ciudades de Damasco y Oms por la represión del régimen. Y en el vecino Líbano hemos visto también multitudinarias manifestaciones de apoyo a la oposición siria.